Es el momento más delicado porque era la máxima para Dreamland Gran Canaria, Landesberg, bueno, ahora entra en un momento el que está anotando prácticamente todo lo que intenta el equipo de este hombre. Cinco segundos de posesión, Landesberg que va hacia el aro, lanzamiento forzado, pero le da igual, qué canastón ahí del jugador norteamericano. Muy por encima de su registro habitual. Landesberg para tres, anotándose el ver, Landesberg no le deja respirar, Dreamland Gran Canaria, Thunder, Valencia, Vuelen. Ataca muy bien los grandes su línea de bote. Landesberg que va hacia el aro, Landesberg, que dos más uno le ha sacado a Matt Arms y da la línea de tiros libre, Selvan Landesberg, que está en el mejor momento del partido en este cuarto. Se le caen los puntos de las manos, es un jugador que tiene mucha facilidad para anotar, reducirse, pero muy bien Manu llegando y pidiendo la canasta. Bueno, cómo está Landesberg, otros dos puntos más para él, eran 15, eran 14 los que llevaba. Esos 25 puntos de distancia, 85-55, ahí está con el picorcito, está Landesberg, está aquí, tres más uno, Silvan Landesberg, le enchufa en una piscina al tío. Pero le mola con tiro contestado, con tío encima. Intentando acercarse en el marcado de Valencia, si es que hubiera anotado ese triple, no ha podido hacerlo. Pelota para el Landesberg, otra vez, Landesberg, otro tres más uno, no te creo, pero bueno este tío que ha desayunado, Óscar. ¡Gracias!